¿Qué coño es esto? Va muy lento, brilla y no tiene luces de avión. Mira, no tiene vida. Cuando está más cerca, menos luces tiene. No se ve luces de avión. Va todo lento, pero brilla un huevo, tío. Mira, 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 que calojo, eh. Ahora va para allá, para la derecha, para abajo. Antes venía para la izquierda. Ahora está cambiando otra vez, para la izquierda. Cosa más rara, tío. Mira, va más lento, mira. Mira, está cambiando para la izquierda, mira, 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 mira. Qué lento va ahora. Gracias.